Libertad Universo, señorita Estefany Goicochea Alvarado. Y ahora vamos a mencionar quién es Miss La Libertad del Mundo. ¡Kerla Chocano Tolentino! Invitamos a Estefany y a Karla, Estefany y Karla para su paseo, recibiendo el cariño y el aplauso. De todo el público, Trujillano reunido en la Plaza de Armas de la capital liberteña esta noche de fiesta de la belleza trujillana. Estefany Goicochea Alvarado, Miss La Libertad Universo. Es una emoción grande para mí, es un sueño hecho realidad. De verdad, pienso que es el premio de todo el esfuerzo, el sacrificio inmenso que he hecho por participar en este concurso. De aquí en adelante se viene el Miss Perú Mundo y me voy con todo el compromiso de luchar porque gane la libertad. Es una emoción inexplicable, una maestra de felicidad y orgullo porque he cumplido una de mis metas, uno de mis sueños que lo he soñado hace tiempo y no puedo creer que el día de hoy se haga realidad. Ser Miss La Libertad Universo y poder representar a mi región en el certamen del Miss Perú. Llega Viva, no se pierdan el especial del Miss La Libertad 2014 por UCB Satelital.